Vamos a intensificar las tareas del control del vector de los mosquitos aedes aegyptis que se han recolectado de los 7.000 manzanos que se han entrado en la ciudad que tenían alto índice de infestación arvaria, más de 32.000 kilos de recipientes y más de 18.000 llantas que han sido sacadas de domicilio y algunas llanterías han sido trasladadas al vertero de Normandía. Nosotros vamos a intensificar a partir del día lunes también la fumigación nocturna de las unidades educativas, en lo cual ya tenemos un número de 200 unidades fumigadas de las 460. Y continuamos también con la fumigación de las flotas que llegan de San Matías, del lado de Brasil, del Paraguay y también del trópico pechabambino. Sabemos que el SICA no ha entrado en una proporción mayor como en otros países de Latinoamérica como ser Colombia, Brasil, Paraguay. Y lo cual la preocupación tiene que ser también del vecino porque juntos vamos a poder nuevamente decir que este cuarto año que no tenemos óbitos, desde el 2014 que no contamos, 2013 con óbitos, entonces esa es la visión del municipio, la visión de nuestro señor alcalde municipal que primeramente tenemos que hacer la prevención y trabajar unidos con toda la comunidad. Y los barrios que tienen mayor índice de infestación arvaria, mayor al 5%, han sido intervenidos en todo el mes de octubre a la fecha. En este momento estamos en el corazón del Bateón, en el distrito 6, para después pasar al distrito 5 y así sucesivamente vamos a ir haciendo. Y el día de mañana tenemos nosotros como municipio dos actividades, dos mingas, una en el distrito 7, el barrio 4 de febrero, y la otra actividad en la V104, que es el barrio Cañada Pailita, y 25 de diciembre. Para que la ciudadanía vea que el problema no solamente es de las autoridades de salud, también el problema es de los vecinos, y juntos nuevamente, como se dice el dicho, volveremos a vencer ya no solamente al dengue, sino a la chichungunya, y por ende al nuevo virus que está entrando.